Qué importante es el idioma, ¿no? En cualquier parte del mundo. Tú vas a Italia, tienes que aprender italiano. Tú vas a China, tienes que aprender a hablar chino, por supuesto. Vas a vivir a Francia, tienes que hablar francés. Yo entiendo que muchas personas que vienen aquí a Estados Unidos, y sobre todo a las zonas donde hay muchos latinos, como Miami o quizás Texas, de pronto hasta Nueva York, pues dicen, bueno, no importa, ahí todo el mundo habla español. De alguna forma, sí, es verdad. De alguna forma, hay muchos que hablan español, pero es vital el inglés. Antes de empezar, Miguel, Peggy, ¿por qué es importante conocer o tener conocimientos de inglés cuando vives en Estados Unidos, a pesar de que tu entorno no hable inglés? Peggy, ¿qué me dices al respecto? Bueno, mira, Sergio, porque realmente vas a poder defenderte, ¿no? Vas a poder tener amistades hispanas, y vas a poder desenvolverte en el mundo hispano. Pero realmente, si tú quieres optar por mejores oportunidades laborales, de trabajo, vas a necesitar el idioma, porque las mejores oportunidades laborales te exigen que tú puedas hablar inglés, y en este caso vas a ser una persona bilingüe, tienes mayores oportunidades aún. Adicional a eso, cuando tú, pues, tienes una familia, que tienes hijos, sus hijos pasan a tomar el inglés como una lengua, como la primera lengua. Entonces no vas a poder tener una buena relación con tus hijos, una supervisión de tus hijos. Y allí, pues, es un tema que desenvuelve muchísimas, muchísimas cosas que pudiéramos estar el día entero hablando de lo importante que es aprender a hablar inglés si vives en los Estados Unidos. Incluso, más allá, si vives fuera de los Estados Unidos. Claro, claro. Tienes más oportunidades también. Hay muchas empresas que ahorita no se limitan a que tú vivas dentro de Estados Unidos. Hay muchas empresas que están reclutando personas que no viven dentro de los Estados Unidos, pero que sí necesitan ser bilingües para tomar esas opciones laborales. Así es. Bueno, y justamente, parte de lo que ustedes hacen es ayudar a esa persona, porque, claro, una de las cosas que más nos pasan mucho a los latinos es que queremos las cosas así de rápido, ¿no? Y, bueno, ya lo hemos conversado contigo, Peggy, pero Miguel, tú que has vivido esta experiencia, ¿realmente se puede hablar inglés en seis meses? ¿Es así de verdad? Estamos hablando inglés desde el primer día que comenzamos a estudiar. Esto no es un método donde tienes que estar leyendo instrucciones o te tienes que estar enseñando cómo estudiarlo. Desde que adquieres el método, desde que llamas y tienes la primera clase de muestra que le vamos a dar, ya estás hablando inglés. Aprender a hablar inglés es fácil. Lo difícil es encontrar un programa que se ajuste a la receptividad auditiva, a los músculos faciales que te acostumbres a moverlos en inglés, a memorizar palabras, table, frases, the table, oraciones, the table is white. Esa misma oración en pasado, en presente, en futuro, en abnegación. Todo eso se aprende solamente practicándolo. Y es muy importante poner disciplina. Si lees la introducción del programa, te dice, la enseñanza de idiomas ha pasado por diversas etapas. ¿Qué pasa? Uno ha estudiado el idioma, pero gramaticalmente. Antes de llegar a esta de ahora, en la cual se tratan de imitar las condiciones en las que se adquiere el dominio de la lengua de su origen. Si hacemos eso, si logramos entender que puedes aprender un segundo idioma de la misma manera que aprendiste tu primer idioma, que es lo que llamamos la lengua materna, educando el oído, educando los músculos faciales, memorizando palabras, frases y oraciones para improvisar una conversación, pues se te va a hacer bien fácil. Ahora, si te vas a una escuela donde gramaticalmente te van a enseñar un idioma antes de aprender a hablarlo, pues nunca lo vas a poder aprender a hablar. Mira, estoy leyendo algunos comentarios aquí, me imagino que son estudiantes, y dicen, me encanta porque siento que en poco tiempo he aprendido mucho. Son clases muy, a ver, complicadas, es decir, tienes que dedicarle mucho tiempo, sentarte todos los días. ¿Qué me dices, Peggy? Bueno, realmente sí. Es el tiempo, ¿no? Ok, yo siempre hablo de la disciplina, porque nosotros damos un programa que realmente te va a brindar todas las herramientas para que en poco tiempo, en seis meses, tú puedas tener el dominio del idioma. Lo que nosotros recomendamos es sí todos los días. Aprender a hablar inglés se aprende hablando en el día a día, pero el tiempo que tú debes dedicar realmente es mínimo, entre 30 minutos, 40 minutos, porque la idea es memorizar. Cómo tú aprendes a hablar memorizando palabras, frases y oraciones que luego vas uniendo para improvisar una conversación. Entonces, sí es importante hacerlo todos los días, pero por lo menos 30, 40 minutitos diario. Es un tiempo mínimo que cuando tú lo sumas en semana, has adquirido una cantidad de palabras y vocabulario enorme y lo has hecho conversacionalmente, de manera práctica. Yo siempre pongo el dicho, tú sabes que hay muchos hijos que dicen, bueno, no vale tanto saberlo, vale más practicarlo, la práctica hace al maestro y no deja de ser distinto en el idioma. Si tú quieres aprender a hablar inglés, tienes que aprenderlo hablando, ejercitando los músculos faciales, memorizando vocabulario. Por eso es que la idea es que lo hagas todos los días, pero un tiempo mínimo, mínimo, pero todos los días. Y nosotros disponemos de profesores que van a estar con el estudiante, llevándolo de la mano para que él logre este objetivo. El estudiante nunca va a estar solo. Y esos horarios donde el estudiante puede estar con el tutor, con el profesor, son horarios abiertos. O sea, el estudiante puede modificar su horario cada día, puede hacerlo en la mañana, puede hacerlo en la tarde, puede hacerlo en la noche, en el horario que él disponga. Sí. Importante, amigas y amigos que me están preguntando, si pueden conectarse, ya veo que hay gente interesada con ellos, con nuestros amigos hablando inglés, pueden hacerlo por la cuenta de Instagram, que es muy facilita, hablando inglés con doble O, hablando O inglés, pueden hacerlo. Pero hay algún número telefónico, de todas formas, Peggy, para dárselos de una vez a la gente. Allí mismo, hablando O inglés, aparece el número telefónico donde pueden contactarnos. En nuestra cuenta de Instagram está toda la información. Hay una página web. Están los números. Siempre nosotros pedimos que sea a través de mensaje, porque pedimos que dejen su nombre, su número de teléfono, y la ciudad o el país donde residen actualmente. Ok. Si son personas que están llamando fuera de Estados Unidos, se les pide que den información de un número donde el asesor que les va a llamar los pueda contactar por WhatsApp. Y nosotros les vamos a dar una clase totalmente gratuita para que el estudiante pueda conocer el programa de estudio, pueda hacer una práctica y pueda ver y comprobar que lo que nosotros estamos explicando acá es cierto. No, y de hecho, consultan que les han escrito varias veces por Instagram. Me imagino que también es un poco complicado, pero es bueno también que entren a la página web y tengan información y llamen. Creo que es lo más fácil. Tengo este número. Corrígeme si me equivoco, Peggy. El número que tengo es el 1-800-335-3500. Perfecto, sí. ¿Cuál sería, Miguel? No, no. ¿Cuál sería el número para llamar? A ver, Miguel, dímelo tú. No, no, perdón, perdón. Perdón. En Estados Unidos es 1-800-843-1442. 1-800-843-1442. Ese es el de la tutoría. También, perdóname, Sergio, es 1-800-713-9999. Pero es más fácil contactarnos por la página. Es mucho más fácil. Por la página directamente. Sí, demasiado más fácil. Hablandoingles.com. Es así con una sola O. Hablandoingles.com. Ahora, por supuesto, una de las tantas preguntas que uno se hace, esto es como un aprendizaje de como cuando el bebé comienza a hablar. Miguel, es similar, ¿no? Yo te voy a explicar por qué tenemos tanto éxito con nuestros estudiantes. Es bien importante que la escuela, nosotros cumplamos con nuestra parte, que es darle el seguimiento a ese estudiante. La persona va a recibir la demostración, la evaluación de gratis, como dice Peggy. Se va a matricular. Una vez esa persona se matricule, ya va a saber cómo estudiar, cómo bajar la página, cómo estudiar desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora. O si es una persona que no le gusta estudiar así, pues mire, con los libros. También tenemos todas las lecciones. Claro, claro. La tenemos en un USB también. Yo venía ahora mismo de mi casa. Yo venía estudiando en mi carro. Me tomó 35 minutos llegar aquí a la escuela. Esos 35 minutos yo venía escuchando, repitiendo, practicando el inglés. Porque el inglés, como dice Peggy, no es que tú aprendiste un día y ya. No. Tienes que seguir practicando. Claro, claro. Es que no puedes tampoco en un día. O sea, yo creo que nadie aprendió un día. Ojalá. Ojalá. No. Que aprendiste una vez en seis meses y dejaste de practicarlo. No, no. Es como el ejercicio. Usted puede ir al gimnasio seis meses. Un día no hace nada. No, no. Y en seis meses igual. Aprendiste en seis meses. Claro, claro. Y si no sigues practicándolo, se te va a olvidar. ¿Qué pasa? Muchas veces aquí en Miami yo no practico mucho el inglés. Entonces, pues yo... Fíjate tú. Disculpa que te interrumpa, Miguel, porque quiero atajar con este comentario que alguien está haciendo justamente ahorita. La única forma de aprender inglés es estando en el país donde se habla inglés. ¿Es así, Miguel, que me estás comentando acerca de eso? Realmente es así. Claro, ayuda, pero es así. Ok, claro. Y si no puedes estar en el país, trae el país a tu casa. ¿Y cómo lo vas a traer? Con el programa de Hablando Inglés, donde lo vas a tener en tu teléfono, en tu tablet. Pero más que eso, estoy en mi automóvil, en el medio, no sé cómo dicen en Venezuela o en otros países, pero en Puerto Rico decimos en el medio de un tapón. En una cola, en una cola. En una cola. Estás en una cola. Estás que te arrancan los pelos. Ahí mismo llamas a tu profesor, al tutor. No importa si estás en Estados Unidos, estás en Venezuela o estás en Colombia. Llamas al tutor o en España y ese tutor te va a preguntar en qué te puedo ayudar. Y usted le va a decir, estoy en el medio de una cola, no tengo nada que hacer. Quisiera practicar un diálogo conversacional. ¿Quieres practicar alguna lección en específico o simplemente quieres hablar del tiempo o del país o de una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, me gustaría practicar la lección 43. Entonces, ese tutor le va a preguntar y le va a practicar esa lección mientras él está en la cola o manejando y no tiene que esperar a llegar a su casa a estudiar. Eso es lo bueno que tiene el programa, que lo puedes estudiar donde quieras a la hora que más te parezca y lo mismo puedes estudiar o como venía yo repitiendo con la aplicación porque yo venía a las 7 de la mañana, a esa hora los tutores no están, llegan a las 8 o llamar a los tutores y practicar. Si logras entender, mira, en serio, es bien importante que la persona esté clara de lo que quiere en la vida. Si tú quieres de verdad echar hacia adelante, en el país que estés, el inglés te va a ayudar mucho. O sea, el hijo mío trabaja aquí en una compañía y lo primero que le preguntaron fue si hablaba español. Exactamente. Español, porque obviamente la entrevista fue en inglés. Claro. Y le dijeron, además del inglés, ¿tú hablas español? Sí, ah, bueno, pues el trabajo es tuyo. Porque tiene que hablar dos idiomas. Claro. Uno, son dos. Sí, claro, es imprescindible hoy día mínimo hablar dos idiomas. Hace tu idioma e inglés. Y si ya tienes el inglés, bueno, buscar otro idioma. Otro más. Sí, es verdad. Es así. Sí, es verdad. Ahorita hay mucha competencia laboral, ¿no? Y el mundo ha evolucionado y evoluciona cada día cada vez más rápido, ¿no? Y cuando tú quieres conectarte con la evolución, con la tecnología, lamentablemente el que no hable inglés le va a costar muchísimo. Le va a costar muchísimo ir a la par de cómo va el mundo. Claro. Y para complementar un poquito esa pregunta de que solamente se aprende estando en el país. Nosotros tenemos muchos estudiantes que no están en Estados Unidos y que ya están hablando inglés porque la idea es que nuestro método es un método práctico donde tú tienes la posibilidad de estar en contacto diario con un tutor donde tú vas a estar practicando el idioma diariamente. Diariamente, la práctica. Y hay muchas personas que están en Estados Unidos en estados que solamente se hablan inglés y se han codiado con una comunidad hispana y no lo hablan. Consultan, Peggy, Miguel, por las clases de ciudadanía. ¿Son iguales? Qué buena pregunta esa. En la aplicación, qué pena que no puedas verlo, yo la tengo aquí ahora mismo en la computadora al frente mío. Sí, pero la pantalla está muy pequeña para mostrarla, Miguel. Ok, dice, por ejemplo, lecciones de la 1 a la 25, lecciones de la 26 a la 51, habla inglés avanzado, lecciones de la 1 a la 28, dice vocabulario nuevo, son lecciones que estamos poniendo con vocabulario moderno, más de internet, de ese tipo de vocabulario. Y dice ciudadanía americana. Ok. Quiere decir que en la misma aplicación vas a tener el curso completo, las 100 preguntas, la parte personal, de la ciudadanía americana, que yo recomiendo, que estudien el curso de inglés, llamen a los tutores y me estudien una o dos preguntas diarias de la ciudadanía americana. Del cuestionario pues que te envían, ¿no? O que necesitas aprender. Y cuando llamen a la tutoría, le digan al profesor que estudiaste las primeras cinco preguntas. Ok. Y él va a repasar contigo esas cinco preguntas. Por ejemplo, él va a hacer el papel del empleado de inmigración, donde te va a hacer la pregunta y tú le vas a contestar y él te va a corregir la pronunciación o cualquier duda que tengas al respecto. Tenemos un récord perfecto. Todas las personas que estudian la ciudadanía con nosotros pasan el examen de la ciudadanía. Un récord. Yo creo que es perfecto el récord. De verdad. Nadie no lo ha hecho. Por lo menos que yo me he enterado. Te consultan que si ese examen de ciudadanía es todo en inglés. O sea, hay una parte oral, te preguntan, y la parte escrita es en inglés. El examen es todo en inglés. Ok. Cuando tú llegas a la cita con la ciudadanía, obviamente, todo es en inglés porque estás en una institución americana. Entonces, desde el momento que tú llegas, que tomas un ticket, esperas que te llamen, llegas a la entrevista con el agente, vas a tener las preguntas personales cuando tú haces la ciudadanía, tú haces una planilla donde tú llenas tu aplicación, ok, donde tú pones, donde tú vives, cuando llegaste, todas las preguntas personales como tal, que ellos las van a verificar contigo. Obviamente, esa entrevista es toda en inglés. Después que ellos verifican esas preguntas contigo, ellos pasan a la parte de lo que vienen siendo las preguntas como tal del formulario de la ciudadanía, donde, bueno, ahí te van a preguntar distintas preguntas acerca de la parte de geografía, historia, un poco de leyes, y hay una parte que es escrita que es muy corta, donde ellos te dan una frase corta y tú debes demostrar que eres capaz de escribir. ¿Qué vas a demostrar en esa entrevista? Que tú eres capaz de hablar, escribir y entender el inglés y adicional a eso estás en conocimiento de las leyes, la historia, y la geografía de este país. Y nosotros nos preparamos para todo eso. ¿En qué momento uno debe prepararse como tal para la ciudadanía? Es decir, la parte del tiempo que sabemos que son entre cuatro años y nueve meses en adelante. ¿Cuándo deberías tú como tal empezar a pensar en, bueno, ya yo tengo tanto tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, ahora quiero ser un ciudadano? ¿Es así? ¿Se tiene que ser inmediato? Es inmediato, ¿no? Yo, 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 yo es más, ¿qué recomiendan? Yo recomiendo que la persona que está en un estatus que le permite optar por la ciudadanía y que ya sabe que es un proceso que tiene, pues, en un año o en unos meses, que comience de inmediato, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si no habla inglés, pues, es urgente que comience ya desde ahora porque va practicando el inglés, ¿ok? y va practicando las preguntas de la ciudadanía. La preparación es parte importante de la seguridad en el ser humano, ¿no? O sea, la preparación en cualquier área es lo que hace que un ser humano pueda ir seguro, confiado, a presentarte bien sea a la entrevista de la ciudadanía o a una entrevista de trabajo. Entonces, yo recomiendo que si estás en un proceso que te permite hacerte ciudadano, que comiences ya desde ahora, desde ahorita mismo, ya en este momento. Y no importa la edad que tengas, eso es importante. No importa la edad, no importa. Hay una falsa creencia que dice que, bueno, el oro viejo no aprende a hablar. Entonces, la gente te llama y te dice, mira, ya yo tengo 40 años, tú sabes, yo digo, Dios mío, 40 años, una persona sumamente joven, 50 años, yo, bueno, para mí, para Peguichasín, la edad es un número, ¿no? Yo siento que la edad es un número y que hay mucha gente joven que está viejita y muchos viejitos que están jóvenes, ¿no? Por allí. Entonces, que la mentalidad, fíjate, incluso los médicos, y eso es científicamente comprobado, recomiendan para la prevención del Alzheimer estudiar idiomas. Aquí tenemos personas hasta de 75 años. Yo tengo un estudiante de 75 años en Houston que realmente dijo, mira, yo lo quiero aprender porque yo estoy aquí con mis hijos, pero yo quiero ir a las citas médicas, poder descenderme yo solita y aprendió el idioma. ¿Qué es importante? El compromiso. Claro. Y la disposición que tengas, exactamente eso. Querer. Si tú quieres y tú entiendes que realmente tú puedes porque hay muchas personas, Sergio, y a mí me parte el corazón, que han hecho otros métodos de estudios que son muy gramaticales y a lo mejor una persona que realmente ya no recuerda ni siquiera mucho la gramática en español, imagínate tú ahora estudiar la gramática de otro idioma que no entiende, que no habla, entonces va a un salón de clase y lo intenta, da el todo, pero siente que no puede, o sea, se desanima, se frustra. Y yo le hablo a esas personas que de repente están frustradas que se den la oportunidad de conocer un método diferente, un método que utiliza las mismas bases con las que aprende un niño a hablar su primera lengua, sencillo, aprendiendo palabras, aprendiendo a unir esas palabras en frases, en oraciones, y cuando vas a ver ya estás hablando, estás hablando, y es un proceso lindo porque tú vas a aprender todos los días, o sea, el proceso es de evolución, desde la primera lección, desde la primera lección, demuestra que nosotros damos que es totalmente gratuita, el estudiante aprende a armar oraciones y se da cuenta que realmente hay muchas personas allí que no han aprendido el idioma, no por falta de compromiso, sino porque no han tenido un método realmente que les ayude porque todas las personas aprendemos diferente, hay personas que son visuales, hay personas auditivas, y todo va a depender del sistema de aprendizaje. Mira, preguntan mucho acerca de los costos, yo no sé si ustedes pueden dar esa información, me imagino que sí, porque bueno. Sí, nosotros manejamos distintos programas, distintos planes de estudio, entonces tenemos más de 50 planes de estudio, ¿qué es lo ideal? Que la persona se comunique porque nosotros una vez que hacemos, tenemos que ser responsables, y era lo que yo decía, hay distintas personas que tienen distintas dificultades, de repente tu dificultad es entenderlo, o la de otra persona, la dificultad está en la pronunciación, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una evaluación, un diagnóstico, para ver dónde está la dificultad del estudiante, si es en la parte auditiva, si es en la pronunciación, que el estudiante conozca el método, eso no le va a costar nada, que lo conozca y pueda ver también si se adapta a sus necesidades. Entonces, una vez que hacemos esa evaluación, nosotros podemos ver qué plan de estudio realmente le conviene como tal a ese estudiante específico, de repente es un núcleo familiar, es mamá, es papá, son los dos que tienen que estudiar, que tienen que estudiar, y nosotros tenemos pues ayudas económicas, de fondos privados que recibimos, y ayudamos también a esas personas, entonces el estudiante va a evaluar la situación económica de esa persona, la situación del inglés de esa persona, para poder incluso, si es posible, darle una ayuda a ese estudiante. Ok, excelente, entonces lo importante para aquellos que están conectándose ahorita, hablandoingles.com, facilito, hablandoingles.com, la cuenta de Instagram, arroba hablando o inglés, con doble o, para que no se pierdan por allí, y igualmente en la cuenta de Instagram tienen toda la información. Sencillo, hablando o inglés, dejan su nombre, su número de teléfono, y están pendientes, porque entonces van a recibir una llamada, aunque el asesor siempre, si no le contesta, se va a identificar con un mensaje de texto o de WhatsApp, dejándole saber que le estamos contactando de la escuela. Dime, Miguel, que me ibas a comentar algo más. Sí, mira, lo de la ciudadanía, a mí me gusta mucho que empiecen a estudiarlo, lo mínimo, enseguida que acaben los seis meses de estudiar el curso de inglés, empiecen con el de la ciudadanía, porque acuérdate que tenemos dos años de tutoría de profesores. También, aparte de la ciudadanía, ahí hay un vocabulario y una historia de los Estados Unidos que yo creo que es importante que la conozca todo el mundo. Inclusive, te va a servir hasta para la vida personal, que vayas a tener un encuentro, Dios no lo quiera, te vaya a parar un policía, cualquier cosa, tú sabes, por una infracción de tráfico, tú conoces de la historia de este país y eso te va a ayudar mucho a ti a salir de cualquier aprieto. Otra cosita, mira, esta lección es la lección 11, las primeras 25 lecciones vas a aprender 700 palabras que vas a saber usar en presente, vas a saber usar futuro afirmativo, futuro negativo, el futuro interrogativo, por ejemplo, I eat with Mary, yo como con Mary, I will eat with Mary, yo comeré con Mary, I will not eat with Mary, yo no comeré con Mary, en pregunta, will I eat with Mary? Yo generalmente, yo decía, I will eat, yo decía en pregunta, I will eat with Mary, no, no, will I eat with Mary? y obviamente la contracción de will not es want, que es lo mismo, o sea, es decir, es lo mismo, will not que want es lo mismo, te das cuenta y todo eso, mira, esa es una lección 11 y el programa tiene más de 90 lecciones, más todas las lecciones que quieras hacer con los tutores, curso de ciudadanía, entrevistas de trabajo, viajes, lo que quieras practicar con esos tutores por dos, por eso es que tenemos los tutores por dos años, porque en seis meses sí acabas el programa de inglés, estudiando de media hora a una hora, cinco días a la semana. Claro, depende de cada quien, como bien decirte eso. Yo te voy a decir una cosa, Sergio, yo recomiendo que estudies diez horas diarias, diez horas, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque estás hablando de un tema que es vida o muerte, o sea, o estás muerto en vida donde estás viviendo limitado, donde estás viviendo con una carrera universitaria, donde eres una persona que tiene, sabes hacer trabajos técnicos y eres un experto y estás trabajando en algo que no te gusta, tú me vas a decir que ¿por qué no hablas inglés? Si hablar inglés es lo más fácil del mundo, pero tenemos que ponerle el tiempo, una hora diaria son cinco horas a la semana. ¿Cuántas horas hay en una semana? Yo creo que son como 180 horas, una cosa de esas. En una semana, tú me vas a decir que cinco horas a la semana es difícil, no lo es, lo que tenemos que tener es el coraje de hacerlo. Sí, debo concluir, gracias, pero antes me preguntan para cerrar ya, una persona, una chica, una niña de nueve años pregunta a una mamá ¿puede hacerlo? ¿Puede hacer este curso? Que miren la página de Instagram de nosotros, que creo que el video que puse hace dos días es una clase con una niña que está en Venezuela de diez años. Ok, ok, qué bien, qué bien. Así que cualquiera puede tener este... Cualquiera, cualquiera que quiera de verdad y esté preparado para recibir lo mejor de la vida. Sí, señor. Peggy, Miguel, gracias por este contacto con cualquier cosa, ya saben, arroba, hablando o inglés, y también la página que es hablandoingles.com ahí van a tener toda la información.